Fueron víctimas en plena noche de Navidad de un presunto raquetero que aprovechando el descuido de las dos hermanas les arrebató un canguro donde guardaban dinero en efectivo en inmediaciones del puente Quicay. Tras comunicar el hecho a los serenos de Independencia se montó un operativo logrando la captura de Iván Orlando Millapalma quien fue reconocido por Nelly Mauricio Albornoz y Cintia Nostrosa Albornoz, víctimas del asalto. El intervenido fue trasladado a la comisaría local donde se asentó la denuncia quedando detenido el presunto raquetero.